Hay cosas que mejorar todavía, pero lo importante era seguir ganando y el equipo lo consiguió. Yo creo que cuando el equipo tiene oportunidades de hacer gol o si está en ventaja y tiene más oportunidades de cerrar el partido, creo que tenemos que cerrar el partido más temprano, eso te da más tranquilidad para jugar, terminar mejor, hasta físicamente mejor también, porque con el 1-0 sabemos que cualquier equipo los últimos minutos se te vienen encima, meten pelotazos y te pueden complicar y hasta empatar el partido. Esa salla viene en racha del campeonato pasado, está haciendo goles, ahora empezó de la misma manera y a los goleadores yo creo que no hay que darle espacio, él tiene una chance y la mete, así que tenemos que estar atentos a eso y después a todo el equipo, porque el equipo también juega bien, le hace llegar la pelota para que él defina, entonces tenemos que tratar de cerrarle los espacios y después preocuparnos nosotros en funcionar bien y como te dije, tratar de cuando tengamos las opciones de gol, tratar de hacer uno y dos y tenemos dos opciones para tratar de cerrar los partidos. La verdad que no, no estamos pensando en el clásico, tenemos primero un compromiso importante, tenemos que tratar de pensar solamente en eso, porque ganando también seguramente vamos a llegar con una motivación extra, vamos a mantener la punta también, entonces es importante este partido, siempre lo más importante es el próximo partido, así que el próximo es Sol de América y después se verá ya y se pensará en lo que va a hacer Cerro Porteño. Gracias. 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 Gracias.